muy bien muy bien mi nombre es alexander y sean bienvenido bien 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 venidísimos al qué capítulo es este ya ni recuerdo pero bienvenidos esto es un capítulo más de la serie de cómo jugar survival craft en el mundo de con de la guía tutoriales de cómo sobrevivir a survival craft es un lío muy tremendo pero es que por ahí vamos ignorando todos los ríos de fondo y sabiendo bien que somos los matafocas dentro intro para empezar quisiera pedir demasiadas pero mil y miles de disculpas por las personas que comentan y no he podido responder ya en este momento llega un cierto punto donde los comentarios son demasiados y por ende se me hace un chingo de lío responder todos es que si no es en un vídeo que subí hace una semana es en los vídeos que subí hace como 11 meses hay demasiada gente que comenta no sé si eso es bueno o malo pero es que ya no se puede estar ahí todos los días dale dale respondiendo lo que sí puedo responder con los tengo los tiempos libres porque aparte de que trabajo tengo otras ocupaciones que será algo difícil de mencionarlas pero una que si ya ya mencioné o que ya manifesté son que hago ejercicio ya vieron mi vídeo anterior es de mi transformación física de ocho meses y tal la que no es por presumir pero ahí está es algo más de mi pinches motos de miércoles y de su rechingadísima bien como ya vieron en el título del vídeo vamos a intentar hacer una cama es decir no puedes fabricar una cama grande en escala mayor para con la fornitur venir y hacerla en un solo bloque es decir no vas a dormir en un solo bloque por ende vamos a tomar mediciones como quien dice cuadriculadas vamos a hacer una parte vamos a dividir la cama en tres en nueve partes es decir en una cuadrícula de tres por tres que sería la cama dividida en nueve partes básicamente vamos a y cada parte que esté dividida hay que vueltas también hacerla en la cuadrícula de tres por tres no sé si me explico pero para la gente que sabe de dibujo para la gente que es algo más experimentada con este tipo de gráficas de 3d y blablabla es algo más simple de entender bien bien no sé si me explique bien pero vamos lo primero que voy a hacer es crearme el cómo se llama este bueno es un mazo yo voy a decirle más ok bien ya tengo mi modelo de cama pero voy a explicarles por qué es que no se puede hacer todo esto o sea no vas a dormir con esto y no no es esto es imposible no puede dormir uno por uno o sea es inaudito no es inaceptable no voy a aceptarlo entonces al hacer esto me di cuenta que no se puede dormir o sea es uno que es imposible una cama de uno por uno mínimo de ocupar la cama yo que sé puede ser cuatro por dos y cuatro metros por dos metros ya exagerando porque si no son así no es las dimensiones de una cama creo que las camas son típico dos y un y medio por así decirlo pero no podemos bueno si se puede plasmar ese es esos dos metros y un metro y medio de madera en el juego es posible pero créanme que yo soy algo vago y se me hace un lío bien lo que voy a hacer es simple voy a dividir la cama en tres por tres es decir tres metros por tres metros no perdón cuatro por tres cuatro metros por tres metros mi cama va a ocupar cuatro bloques sí creo que cuatro bloques cuatro bloques y tres bloques 4 de largo 4 y 3 de ancho bien para lograr esto es simple hay que crear hay que crear la cama con la misma intención cada bloque hacerlo de bloques de tres por tres es decir en conclusión tenemos un bloque un esquinero de la cama que va a ser ocupado por tres por tres bloques el siguiente bloque que va a ser ocupado por otro tres por tres bloques básicamente voy a hacer mi voy a van las las muestras cuando me refería a un tipo cubo cubo de rubik pues lo decía casi literal porque esto sería él cómo explicarlo es pinche motos no tienen las tres dimensiones esto es un 3d obviamente pero no tiene las tres dimensiones aquí sólo a lo que sería base de altura pero no hay profundidad bueno no se tienes me explico bien pero ahí va bien lo primero que lo primordial que quiero probar si es que funcionó sería el esquinero de la cama principal que sería este de aquí pero primero voy a dormir ahora sí vamos a probar lo que debemos hacer es darle un tap en la construcción no sale esto esto representa el uno por uno normal de un cubo y está perfecto porque como digo quiero que sea a la altura de un metro de altura creo que está exagerado pero bueno y está bien está perfecto voy a darle forma ahí que creo que está bien ahí vamos a crearlo eso sería el esquinero de la cama no y con este mismo esquinero puedo hacer la otra esquina las cuatro esquinas y sin problema bien y éste va a ser para quien dice el mail intermedio no sé si me explico bien pero bueno aquí voy creo que eso dejaré para nada a ver vamos a ver lo estoy utilizando ese bloque citó lo estoy utilizando para las tres alturas como es un solo una tablita la voce que esté en el suelo también pegado al suelo intermedio y en el parte de alta del bloque del uno por uno esto está imposible que como quien dice se pegue en la en la parte de lo que sería lo que sería la cama porque un chaval no 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 veo cómo hacer una almohada en tamaño miniatura bueno ha de ver gente que así puede que tiene esas esas cualidades que lo hacen más como de llamarlo más pilas más más no sé más cuerdos con consigo mismos y sabrán cómo hacer una cama con una almohada yo sinceramente soy algo cojudo para estos tipos de modelaciones 3d pero bueno yo no fui a la escuela para aprender esto hubiera sido hermoso no creen bien después de mucho bla 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 que ya ni yo mismo me entendía al revisar las grabaciones pero bueno vamos a tratar de armar la cama bien esto me refería tengo como quien dice las esquinas de la cama bien para esto me cree esto que está aquí que sería que esto va en el medio de las dos esquinas vamos a usar mi h que me acabo de crear porque tengo hierro de sobra y vamos a colocar esto bien sabía debía ponerlo en la parte más arriba del cubo yo luego dejé en la mitad así que vamos directamente con el otro bloque que me sobró que eran para estas mismas ocasiones en caso de cargar la tener reservas y al parecer me dan con unos ciertas construcciones me dan hasta tres o cuatro ítems de la misma construcción que había realizado eso es hermoso para no estar haciendo de nuevo a la misma construcción para sólo un bloque es algo además que esté como no sé cuánto de madera en esto esto es algo alucinante no sé qué tendré que servir que sacrificar para hacer mejores construcciones bien después de tanto intentar hacer esto algo más aceptable ya vi como que en típico ni quien diría la forma de hacer una cama grandecita esta cama va a ser de cinco plazas a la vez miren esto tiene un metro de altura como cuatro metros de largo y tres de ancho pinches motos pinches perros toda la vida una mierda de la blanca y si quiere bien ahora bien lo difícil quería hacer algo para poner la cama pero es imposible ahí quisiera poner esto que acabo de hacer lo que sería acá lo de la almohada la parte de la almohada pero ya lo había hecho y no no se puede se queda flotando es algo algo ilógico que esté la almohada flotando no crees aunque una parte de la cama esté más alta que la otra y si también había ocupado a los tres por tres altas y comprobando con esto de los arbustos y están jodido bueno tal vez se pueda pero como saben que si yo soy medio pendejo entonces para mí está imposible créanme ya voy no parece pero ya voy como un alimento intentando realizar esto de la cama bien quiero también hacer esto en una parte del 3x3 hacer como quien dice la almohada pero no sale bros he hecho de todo allá mismo le muestro todo lo que está todo de lo que es lo que he sacado con tel de sacar la parte de la almohada pero no se puede lo que voy a hacer es poner ese bloque rellenar ese bloque como con lo que con lo que falta no verdad o sea para hacerla el bloque entero y ponerle los como quien dice cómo se llama esto las rendijas las partes que son altitas de la de la cama y ya está seguro es que si no digo no queda hasta algo ahora dime tú cómo pongo esto o sea que va a quedar así la almohada bueno aunque hola nada pero ahorita que me pongo a la ya creo que ya sé cómo puede quedar la almohada pero igual quiero que quede como que sobresalida miren qué es eso no 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 esto es imposible hay eso que bueno ya bueno x ahora si voy a terminar la cama y verán como 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 lo que lo que he tratado de lo que he creado por tratar de hacer la cama en conclusión hacer una cama es un dolor de cabeza yo lo intenté porque estoy experimentando con la fornitur pero se me hace complicado chavos se ve el fresco el pan y todo pero está imposible bros y creo que lo dejaré ahí y ya está no se puede más créanme es algo muy sencillo y feo pero qué más hay ya dejaré de dormir en los arbustos o en el suelo cuando no hay ahora tengo mi propia cama y no sé por qué carajos listo acá afuera de la casa cuando la casa tengo ya bueno ya algún día le la he de trasladar aunque será posible no 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 creo igual si es que en caso se pueda la fornitur lo hace todo en un bloque así que está jodido no voy a hacer mi cama miniatura pinches aves de miércoles algún día voy a estar en un penthouse con aire acondicionado y con silencio absoluto bueno hay necesito miren este dolor de cabeza no sabes cuánto de madera cuánto de tiempo y cuánto de paciencia tuve para hacer auxilio bueno algunas construcciones se pueden utilizar para para hacer decoraciones no sé no lo sé rick pero yo soy el re malísimo soy el re malísimo decorando pero bueno aquí está todo lo que he fornituriado para poder hacer una cama tan sencilla y simple y poco no está fea pero bueno cada mes cama no hay que de nunca hay que olvidar que somos humildes y de dónde venimos ok aunque dice la esencia de la del éxito dice mi pana esto puede ser como como mesitas así que han visto en las salas queda perfecto las sillas también están algo fácil de hacer mesas también bueno ex pinches motos bueno su servidor humilde don alexander se larga a en tono hoy me toca ensayos de una quinceañera y x cosas de la vida que nadie me preguntó pero que necesitaban saber xd ahora sí en largo este esto ver esto me da me da me da fatiga me da me da me da algo ver esto de ansiedad se me cuidan chicos guapos matafocas lo que ustedes desean y que se considere yo aceptaré no juzgaré por lo que son y por lo que tienen ok ok voy voy no 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 no